Decenas de escolares han visitado el espacio de artesanos de Campo de Criptana. Esta visita responde a la iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Turismo del municipio, con la que se pretende acercar a la población los recursos de la localidad a través de una campaña de sensibilización que permita conocerlos de primera mano. Bueno, el objetivo fundamental es trabajar con todo tipo de niños de todos los colegios de Campo de Criptana para hacer visitas de carácter didáctico, pero al mismo tiempo de sensibilización local, para que desde pequeñitos conozcan la importancia que tiene conocer sus recursos para que los puedan valorar y querer más. Esta dinámica abierta a cualquier colectivo está adecuada a las edades y características del grupo visitante. En ella se proyecta un DVD sobre la molienda tradicional para después conocer el Museo de los Artesanos y finalmente descubrir in situ el funcionamiento de un molino. Actividades estas que son para muchos de los visitantes desconocidas. Hay muchas personas que no lo conoce el Museo de esa Arte, entonces es una forma de que toda la población local conozca nuestros recursos, venga, los vea, los disfrute, luego venga con más familiares, es eso, es un tema de sensibilización. Y luego cuando lo combinamos con la visita, por ejemplo, del Molino Burleta, o de la Cueva de la Despensa, o incluso el Pozo de Nieves en algunas ocasiones, pues claro, es como que lo viven muchísimo más, lo conocen, lo quieren y por lo tanto lo tratan mejor, que es de lo que se trata. Esta campaña de sensibilización potenciada desde el Ayuntamiento es otra iniciativa más integrada dentro de las actuaciones del Gran Director Municipal de Turismo. Una línea de actuación fundamental con la que se acercan las tradiciones de nuestro pueblo a vecinos y visitantes.